como estan? buen dia que tal? ustedes son de la plaza no? asi es, somos de la red bolivision entonces, estamos grabando por este camino hemos entrado? si, estamos grabando no, no, para nada hemos grabado las propiedades de la señora como se llama? se han quedado a almorzar nosotros no podemos quedarnos a almorzar tenemos que mandar material no, no esta grabando hermano mira pues no esta grabando mira la pongo para abajo si quieres a ver hemos ido a grabar allá que nosotros le demos cobertura que es lo que necesita porque nosotros estamos cumpliendo nuestro trabajo nos dicen a nosotros denos cobertura porque esto ha pasado yo cubro el área policial en la ciudad de Santa Cruz cuando hay un atraco, yo voy donde la gente me dice que fue atracada cuando hay un meche de violación yo voy donde la gente me dice que ha sido violado ahora, porque nosotros fuimos allá? porque esas familias dicen que han sido avasallados fuimos a darles cobertura ¿cuál? porque estamos grabando el recorrido ya escúchame en los reportajes periodísticos en los reportajes periodísticos en los reportajes periodísticos ayer he llegado ayer no he llegado padre antes de ayer estuve en Concepción en Concepción antes de ayer antes de ayer estuve en Concepción no, 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 no escúchame 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 ¿ve? Mark no hemos grabado a ninguno de ustedes no lo que hemos grabado fue la camioneta que estaba pasando siempre hacemos imágenes del recorrido del camino no, no pues unos de коbertura nosotres le damos cobertura claro claro, claro ¡Suscríbete al canal!